Gracias a Dios bendito En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En tu nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Jesucristo yo fui sanador Un gran dolor Para él no hay nada imposible Todo lo puede que gran dolor Rezano del ojo derecho Ni de un prolapso en el corazón Y no me duele la espalda baja Ay que rico En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital 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 Te lo dije No hay hospital No hay bengue No hay hospital Y te sana No hay hospital Bueno y fiel No hay hospital No es un cuento No hay hospital Mi espalda, te levantas con tu fe Mira que te levantas Te repito, voy a hospital, Clementina El te añoñe, voy a hospital, y el te cuida Voy a hospital, y yo le canto Voy a hospital, como es Voy a hospital, y le bailo Voy a hospital, en un pie Mira que bonito, en un pie En un pie En un pie Ay mira como bailo En un pie 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 En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias por ver el video.